Fueron muchos los momentos que viví contigo Jamás pensé que terminaría Pero fallaste Yo te di todo sin temor a perder Pero fallaste Cuanto menos pensé Que si te amaba tanto Mi amor te lo entregué Pero te alejaste Te llevaste en mi ser Y después de tanto tiempo que decías Que me amabas me doy cuenta Que tú eras un pie Lejaste en mi pecho una herida Pero buscaré una salida Este dolor que está matándome aquí adentro Me voy de tu lado Me voy, no quiero seguir sufriendo Me voy de tu lado Me voy, aunque sea todo en mi vida Ya no creo en tus mentiras Ya no creo en tus mentiras Pero ya me voy Te amabas me amabas me doy cuenta Yo ya me voy Aunque sea todo en mi vida Ya no creo en tus mentiras Yo ya me voy Oye, oye Oye, oye Esta es Alfa, el melodio Esta melodía musical De mis músicos Los mejores papis Del pacífico pa'l mundo Esta es Alfa, esta es Alfa, esta es Alfa, esta es Alfa Dime, dime, dímelo Dime Llevando la música a otro nivel Que seamos claro, hermano Yo ya me voy De tu lado ya me voy Yo ya me voy Me voy, me voy de tu lado Aunque mi corazón quedó cruzado De tu lado ya me voy Yo ya me voy Me fallaste, no me valoraste Sé que algún día el destino me recordaré Me voy, de tu lado ya me voy Yo ya me voy Ya no creo en tus mentiras Ya no eres el amor de mi vida Yo ya me voy De tu lado ya me voy Yo ya me voy Dejaste en mí una herida Pero ya encontré salida Me voy, de tu lado me voy No quiero seguir sufriendo Me voy, de tu lado me voy Aunque sea todo en mi vida Ya no creo en tus mentiras Yo ya me voy Me voy, de tu lado me voy Yo ya me voy De tu lado ya Me voy Me voy